¡Atención! Todo el mundo atento, porque lo que se viene hoy es algo épico. Quédate hasta el final del vídeo si quieres divertirte como nunca. Así me apoyas y me hacen sentir un pollo muy feliz. En el día de hoy, la Fibre Squad vamos a jugar una ruleta de armas súper peligrosas. Algunas no. La rivalidad entre nosotros es tan grande que no vamos a tener piedad de nuestras vidas. Deja tu like ahora mismo y comenta quién crees que va a ganar antes de que inicie el vídeo. Venga, te espero. ¿Ya lo has escrito? Pues vamos allá. Ahora sí, vamos con la ruleta de armas épica. Bueno, espero que os haya quedado claro, porque vamos a empezar con esta pedazo de ruleta de armas increíble. Os ha quedado claro, ¿verdad? Así que vamos con todo. Para empezar, os voy a explicar un poquito cómo funciona este minijuego. Aquí delante tenemos una ruleta donde vamos a tener que disparar más tarde. Ahora os enseñaré dónde están las flechas y los arcos que están por aquí. Fíjate, ahí tenemos un cofrecito. Abrimos y cogemos un arco y una flecha. Ahí está. ¡Ay, qué rico! ¡Qué guapo, qué increíble! Yo me llevo todas. Yo me llevo todas. ¿Cómo que un par de flechitas? Yo llevo dos stacks. ¿Cómo se pone el jetpack? ¡A volar! No tengo jetpack. ¿Cómo tú tenéis, hermano? ¡Eh, cómo se pone el jetpack? ¡A volar ya! ¡Vamos, rojo! Ahora sí que sí, vamos a empezar con el minijuego. Le vamos a dejar a Rubik disparar el primero, porque es el más noob de todos. Así que que dispare él. Y una vez que dispare, tendremos que elegir las armas que están en esas casas de ahí al fondo. Son cuatro rondas, así que todo el mundo listo. Ahí va a disparar Rubik, a ver qué le toca. ¡Ahí, a ver qué es para allá! ¡Apisao! ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, increíble! ¡A amarillo! ¡Empiezo! ¡Hala! ¿Qué ha empezado él? ¡Qué tramposo! ¡Es tramposísimo! ¡Se sabe las armas! ¡Se la sabe, se la sabe! ¡Sí, tramposo, tramposo! ¡Tramposo! ¡Me toca la motosierra! ¡Ya ha tocado una motosierra! ¡Qué tramposo! ¡Qué onda! ¡Vale, me toca, me toca! ¡Mi turno, mi turno! ¡Mi no, que es tu turno, ni qué leche! ¡Me toca a mí! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡El color blanco! ¡Vamooos! ¡El morado, vamos! ¡Yo, el azul, que es como paga! ¡Sí, el azul, vamos! A ver… ¡Madre de Dios, santísimo lo que me ha tocado! ¡Qué bueno! ¡Me tocó un lanzallamas! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, no guarden eso! Relajarse, que tengo el pejor arma de todas. Pero hago un clic y destruyo el server. ¡Tengo una trada de diamantes! ¡Qué luz, hermano! ¡Qué patético! ¡Qué patético! ¡Venga, vamos a tocar! Vale, a ver, ¿estáis listos? ¡Vamos a preparar la ronda! ¡E empezamos! ¿Empezamos ya? ¿Ya? Pues la ronda empieza. ¡En 3, 2, 1, ya! ¡Venga, hasta luego, brincao! ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Ah, que me disparan! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Quién es el que estoy allá? ¡Ah, es Robbix! ¡A Robbix! ¡Voy, se está! ¡No, no, 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 no! ¡A Robbix! ¡A tu casa, Robbix! ¡Bueno! ¡Toma! ¡Oye, como! ¡El lanzallamas! ¡El lanzallamas! ¡El lanzallamas me revienta! Vale, vale, vale. He tenido mucha suerte con el arma que me ha tocado. Vale, vale, tengo que ir. Tengo que ir. Oye, yo ya he desvivido. Después de desvivir, ¿qué hago? Pues te quedas esperando. Te quedas esperando. Vale. ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡No tengo balas! ¡Eh! ¿Cómo se recarga? ¡Vamos, gente! ¡Fake! ¡Te vas a... ¡Ven aquí, maga! ¡Eh, maga, 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 maga! ¡Te revito! ¡Uy! ¡Me tiene mucho daño! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¡Que no le doy! ¡Déjale volar! ¡Toma! ¡No me dejas de volar! ¡No te puedo dar ni una! ¡Eh, qué tramposo! ¡Deja de moverte! ¡Toma, tu casa! ¿Quién queda? ¿Quién queda vivo? ¿Quién queda vivo? Nadie. ¡Nadie has ganado! ¡He ganado! ¡Uh! ¡Tramposo! ¡Eh, ganando! ¡Pop, pop, pop, pop! ¡Dale, dale, dale! ¡Naranja! ¿Qué es naranja? ¡Te sigue sabiendo la salta! ¡Se la sabe! ¡A ver qué le toca! ¡Fue increíble otra vez! ¡Mira, mira el tramposo! ¡Mira el tramposo! ¡Una caña de pescar la ha tocao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Qué fringao! ¡Vale, me toca a mí, que es el segundo de morir! ¡Verde! ¡Ok! ¡Es mi turno! En la segunda casa, a ver qué te toca. ¡Muero! ¡Madre mía, eso qué es! ¿Qué pasa? Algo nuclear, dice. ¡No dispare, no dispare, no dispare, no dispare, no dispare! Ese arma está muy queso. ¿Quién es el youtuber más guao? ¡Fake, está atrás! ¡Yo, yo, yo, voy! ¡Al rojo! ¡Tramposo! ¡Tramposo, es desde la línea, tramposo! ¡Ey, ey, ey! Bueno, es de la línea, ahora igual le doy al rojo. ¡Bien! Me va a tocar lo peor, ya verás tú. No, 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 chécate, chécate. Porque a esto se le llama esti… Hermano, ¿qué… Bueno, la espada más larga del mundo. La espada de diamante, qué brigao. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Maga, maga! ¡Yo! ¡Rosita! ¡No, maga, el rosa, a ver qué te toca, maga! Si en la diana… Si en la diana le das a la parte negra, ¿qué ocurre? ¡Woooh! ¡Mira esta cosa! ¡Pero me va a tocar un mojón de pato a mí! Sonic Rifle. No, un mojón de pollo. Hermano, qué pollo, me tocó un spy. Ustedes están súper quietas. Me toca el moradito, moradito. Voy ahí, voy a por el morado, voy a por el morado. Le va a tocar el cañón de pescar, mira. Lo estoy viendo. Voy a por el morado, ¿qué es? ¡Oh, madre de dios! ¡Ah, bueno! Ok, chicos, no hay como perdedor en esta ronda. ¡Qué pedo! ¿Estáis todos listos? Porque la ronda empieza en 3, 2, 1… ¡Y… ¡Vamos! ¡Corre! ¿Quién es este? ¿Quién es este? Voy a por este. ¡Hola, hola, hola! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh, no! ¡Ah, bicho, desde allá arriba, volando! ¡Hola, bicho! ¡Hola! ¡Hola, casi me das, maga! ¡Sí! A ver… ¡Toma, Zeix! ¡No, bicho! ¡Ataque aéreo! ¡Holo, bicho! ¡Vamos, Zeix, que le ha trocutado! ¡Maga! ¡No, no, no, no! ¡Ríos, Ríos, Ríos! ¡Espera! ¡Buah! ¡Ah, que me revienta, que me revienta! ¡Tú también me haces mucho daño con esa cosa! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero si esto parece una pelea de Dragon Ball! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Toma, bicho! ¡Mira, ahí va Rubik! ¡Ah, ah! ¡Toma, bicho! ¡No! ¡Toma, bicho! ¡Mórete! ¡No! ¡Bicho, muere! ¡Eh, ¿dónde estoy? ¡Muerte por caída, bicho! ¡No! ¡Toma! ¡Yo controlo, Jepa! ¡Dios! ¡Pero no se muere nunca, bicho! ¡No consigo darse del cielo! ¡Aaah! ¡Hola, Rubik! ¡Le doy, le doy, le doy a Rubik! ¡Le doy a Rubik! ¡Hola, Ríos! ¡Hola, Rubik! ¡Eh! ¡Déjame que estoy! ¡Eh! ¡Mida, vida, 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 vida! ¡Mida, vida, 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 vida! ¡Uy, chaval! ¡Oye, mi arma parece muy chica, pero no hace daño! ¡No mato a nadie! ¡No, no, no! ¡Dos corazones! ¡Me voy para arriba! ¡Me voy para arriba volando! ¡No! ¡Rubik, me cago en tu prima la conja! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Muertísimo! ¡Aran, te quedas tú, vaga! ¡Esta la gano yo, Ríos! ¡Esta la gano yo! ¡Esta es mía! ¡Bua! ¡Toma! ¡Oye, cuánto daño de tu arma! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No! ¡Muérate, pesao! ¡Muérate, pesao! ¡Muérate, pesao! ¡Muérate, pesao! Oye, ¿cuántas vidas tienes? ¡Ah, no se muere nunca! ¡Tú tampoco, ya! ¡No, no, no se muere más! ¡No vayas ahí tan alto que Rubik nos ve! ¡Ah, no se muere! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Muérate, pesao! ¡Pero muérate, pesao! ¡Vamooos! ¡No puede ser! ¡Segunda ronda consecutiva ganando! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! Podemos dejar que gane la tercera, chicos. ¡Vale, tercera ronda! Vamos a hacer una táctica. Se llama Todos contra Ríos. Pues bueno, ya hemos tenido la segunda ronda. La ha ganado otra vez este pollo. ¡La he vuelto a ganar yo, chavales! ¡Madre mía! ¡Venga, Rubik, dale caña! ¡Dale caña, Rubik! Con permiso, perdón, perdón. Pero tengo que decir una cosa. Esta parte del arco no la entiendo mucho. ¿Alguien es capaz de fallar a un color? Sí, mira, yo. ¡Qué brincao! ¡No tienes arma en esta ronda! ¡En esta ronda se queda sin arma! ¡El rosa! ¿Cómo en el rosita? Vamos a ver quién le toca. Vamos a ver quién le toca. A ver... ¡Vale, vamos! A ver quién le toca... ¡Ojo! ¿Qué le ha tocao? ¿Quién le ha tocao? Opa... ¿Opa? ¿Eh? ¡Opa, que se han gustado! ¡Eh, hola, qué pedo! ¿Cómo ha quedado para ir esa arma? Enseña el arma, enseña el arma. Si está más grande que yo esa arma... ¡Hijo de la mano! ¡Eso qué es! ¡Bueno! A ver, vamos a probar para probar el mato. Eso te tiene que arreglar la miopía, ¿no? Si te da el ojo. ¡Oh, qué pedo! ¡Esta! 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 ¡Vale, me toca, me toca! Disparo yo, disparo yo, disparo yo. Voy, 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 voy. Voy, voy. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡No, hermano! ¡Te quedas así! ¡Aaah! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Eso me ha arreglado, hermano! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Este está fuerte el asma! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Vale, gente! Mata de un golpe, así que hay que tener mucho cuidado con Rubik's. ¡Venga, pate, bicho! Yo voy al verde directamente, no voy a disparar arco. ¡Eh, pero qué tramposo! ¡Es un tramposo, bicho, eh! ¿Qué ha tocado? Solo trampa, solo… ¡Uno! ¡Uno, que armute! Me ha tocado algo que dice que arregla la miopía. A ver quién pone el ojo. ¡Nadie, nadie! ¡Nadie, nada, nada! ¡Nadie, de broma! Pégalo con Rews, hermano, ahí lo tienes. Que la de bicho tiene una vida, que la de bicho tiene, mira. ¡Cuidao, cuidao! Para, 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 para. Vale, me toca, me toca. Disparo, disparo, disparo. ¡Amarillo! ¡Mike! Ahí voy. Venga, voy, 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 voy. Mira, te va a tocar una caña de pescar. A ver. ¡Una salada! ¡Nooo! Me ha tocado un franco. ¡Un sniper! ¡Qué asco, tío! Bueno, no es con ice, eso usa. Eso es un soplaoja. Pero si tú has visto… ¿Tú has visto la Genki-Dama de Robix? No tenemos que hacer nada en esta rota. Dale, maga. Dale, maga. ¡Viene al negro! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Qué turno, chicos! ¡Vamos al morado! ¡Uh! ¡Vámonos morados, Zek! Buenísima. ¡Maga, maga! ¡Maga con el puño, qué pringao! ¡Jale, capuñolí, pero bueno! Yo les voy a soplar, les voy a echar porras. Otra vez el mismo arma. ¡Ey, otra vez la espada! ¡Qué pedo! ¡La espada mojón! ¡La espada mojón! ¡Vale! Pues la ronda empieza en 3, 2, 1. ¡Hasta luego, fringao! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No puede ser que lo puede ganar! ¿Qué dices? ¡No puede ser, Rubix! ¡No, no, no, no! ¡Rubix, Rubix! ¡Rubix, Rubix, por favor! ¡Rubix! ¡Ay, ayúdame, por favor! ¡Que me voy a morir! ¡A por Rios! ¡Qué pedo con Rubix! ¡No doy a nadie con el francotirador! ¡Qué pésimo! ¡Qué porro! ¡Ya, ya, el Rubix ya se ha cargado a su primera víctima! ¡Bicho man! ¡Coco! ¡Rompebloques, espada! ¡Rompebloques! ¡Cómo es tan fuerte! ¡Uy, la espada es! ¡Bueno, vaya arma, vaya arma! ¡No le doy, no le doy, no le doy! ¡No le doy a Rubix nunca! ¡Ah, ah, que me haré! ¡Ayuda, por favor, mamita! ¡Mamita linda, te quiero! ¡Ayúdame, que se ha ganado ya dos partidas! ¡Recuérdame como un héroe, mamá! ¡No haré ya pollo! ¡Y hacer un asado con tus patas! ¡Bueno! ¡Vaya caída! ¡Oh, oh! ¡Noooooooh! ¡Ah, ya, 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 ya! Bueno, chicos, ahora le he ganado yo, ¿por qué? Porque soy el mejor, mejor me va a hacer. ¡Qué vale a ser tú, mejor aplicado! ¡Ramposo! ¡Ramposo! ¡Aquí te ha tocado la de Inki Dama, al rojo! ¡Al rojo! ¡Aquí te toca, venganlo acá! El rojo de muerte, el rojo de muerte. ¡Eh! ¡Fuerda! ¡Bienísimo! ¡El rojo de rojo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, Lodex! ¡Eres un grande! Ya ha pillado el rojo. El rojo de muerte… A ver… ¡Un mi… ¡Un mi… ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Un lanzacomete! ¡Me ha tocado, gente! ¡Corre! ¡Corre, corre! Vale, disparo yo. Disparo yo, disparo yo. Al rosa, al rosa, al rosa. Ahí voy. Madre mía, un misil. Voy al rosa, voy al rosa, a ver qué me toca. Otro sniper, una espada larga como la de Seik, una asada, un arma nuclear… ¡Oh! ¡La azada, la azada! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Un lanzacomete! ¡No! ¡Den esa cosa! ¡No! Pero eso en el aire es malísimo. Claro, tengo que pelear en el suelo con esto. Madre mía. ¡Ostras! Eso parece como para sacar una muela, ¿no? Totalmente. Increíble. Venga, ¿qué le toca? Venga, vamos. ¡Va, Seik, Seik! Dispara, Seik. ¡Vamos al verde! ¡Venga, vamos, Seik! ¡Color! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, bicho! Ese ha sido mi color. Creo que ese alguien que no controla bien el jetpack, ¿eh? ¡Uh! ¡Sí, sí, una! ¡Una motosierra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Una motosierra! ¡Sí, chicos! Vale, le toca. Dale, bicho, dispara. Vale, disparo con la fecha. ¡Pero qué alto! ¡Ah, sí, lo has alto! ¡Eres tontísimo! ¡Eres tontísimo! ¡A que falla! ¡Uy! ¡Eh, que se lo usé! ¡Ese lo he usado yo! Bueno, pues entonces otra. ¿Cuál de sobra? ¡Eres tontísimo, bicho! El morado, sí, el morado, sí. ¿Morado? A ver qué le toca. ¡Estás en el morado! ¡Ay, qué bonito! A ver… ¡No entra, iba a ser lo primero, tramposos! ¡Oh, Dios! ¡Móvime, huir! ¡Un martillo! ¡Huir del bicho! ¡Huir del bicho! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es esa cosa?! ¡Es un martillo! ¡Un martillo propulsor! Vale, gente, ¿estáis listos? ¡No, me toca a mí todavía! ¡Un momento, un momento! ¡Un momento, Rubis, ¿dónde está? ¡Ah, está aquí, Balogu! Se había escapado. ¡Me toca, me toca! ¡Tres, dos, uno! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado que tiene misiles guiados el Rubix! ¡Ah! ¡Que me sigue el misil guiado! ¡Ah! ¡Tengo un martillo! ¡Tengo que darte en la cabeza! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Cuidado con los misiles guiados! ¡Cuidado, bicho! ¡Escóndete, bicho! ¡Si a mí me ha dado un bazocazo en la cabeza ya! ¡Oh, pero qué miedo! ¡Oh, no! ¡Ha ganado! ¡Oh, no! Un momento, un momento. ¿Esto significa que hay un empate y toca una final? Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Vale, vale, vale. Vamos todos los dos al medio. Venga, los dos al medio. ¿Cómo lo hacemos? A ver. ¡Rubix! 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 ¡A espadazos! ¡Agan tus apuestas! ¡Agan tus apuestas! ¡No! ¡A espada el martillo! Rubix, a espada todos tú y yo. Confío, hermano. Confío una espada. Confío, vamos. Rius, aposté siete diamantes por ti y no puedes perder, Rius. Toma, Rubix. Una espada para ti y una para mí. Aposté mi casa por vos. Dale, hermano, tú puedes. Venga, todo el mundo fuera. ¡Eh, que es imbécil! ¿Hacemos un ring o algo? No, no, aquí mismo, aquí mismo, que lo reviento, que lo reviento. ¡Tres, dos, uno, a espada! ¡Rubix, vamos! ¡Eh, que está volando! ¡Eh, que está volando! ¡Qué pedo! ¡Qué tramboso! ¡No te preocupes, Rius, si él no se ha usado! ¡Oh, no! ¡Victoria! ¡Victoria del pollo Play! ¡Sí, señor! ¡Rubix, vete a tu casa! ¡Uh! ¡Grande, grande! ¡Siete diamantes ganamos! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Hemos quedado último, Maga! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!